Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma en la cocina. Hoy vamos a hacer una tarta de queso especial, ya que lleva sirope de caramelo y almendras crocantes caseras. Espero que les guste tanto como a mí, les dejo ya con la receta. Yo voy a hacer la tarta para unas 4 personas, así que utilizaré este molde de 15 centímetros. Si el molde de ustedes es de unos 20-22 centímetros, multipliquen las cantidades por 1,5. Los ingredientes que vamos a necesitar son 130 gramos de galletas digestives o parecidas 40 gramos de mantequilla 200 mililitros de nata para montar 300 gramos de queso crema tipo filadelfia 80 mililitros de leche 50 gramos de azúcar Unos 8 gramos de cuajada Y sirope de caramelo Lo ideal es que sea casero, yo tengo en mi canal la receta de este, les aseguro que es súper fácil. Se los dejo en la cajita de información y por aquí arriba en una tarjeta Por último, para las almendras crocantes vamos a necesitar 50 gramos de almendras en cubitos Y 25 gramos de azúcar Vamos a comenzar con las almendras crocantes Así que lo primero que vamos a hacer es poner las almendras en una sartén al fuego Las repartimos bien por la sartén Y las vamos removiendo para que se vayan tostando Cuando tengan este aspecto, incorporamos el azúcar Vamos removiendo hasta que no observemos el azúcar Ahora que ya están listas, las ponemos en la encimera encima de un papel de horno Y las dejamos hasta que se enfríen por completo Que serán unos minutitos Pasado el tiempo, las deshacemos con las manos Y las ponemos en un bote cerrado a temperatura ambiente hasta que las vayamos a utilizar Ahora vamos con la base de la tarta Derretimos la mantequilla en un calderito a fuego bajo Por otro lado, trituramos bien las galletas Incorporamos la mantequilla derretida Pintamos nuestro molde a ser posible desmontable con aceite Y echamos la base de galletas Aplanamos bien Limpiamos un poco las paredes Y lo llevamos a la nevera en lo que hacemos el resto Para el relleno empezamos poniendo la cuajada en la leche Removemos y reservamos Echamos en un caldero al fuego la nata El azúcar Y el queso crema Removemos hasta que hierva En este momento incorporamos la leche con la cuajada Y dejamos que vuelva a hervir Vertemos el relleno que acabamos de hacer en el molde A continuación añadimos sirope de caramelo al gusto Y vamos mezclándolo con un palillo Llevamos nuestra tarta a la nevera Primero aproximadamente una hora Pasado este tiempo vamos a ponerle a la superficie de nuestra tarta Las almendras crocantes Y más sirope de caramelo Y más sirope de caramelo 12 Y más sirope de carameloня Y más sirope de caramelo a la rosa Por último volvemos a llevar la tarta a la nevera, esta vez mínimo 4 horas, aunque lo ideal es de un día para otro Y ya estaría nuestra tarta de queso y caramelo con almendras crocantes caseras Espero que les haya gustado, si es así no olviden hacérmelo saber Les animo también a suscribirse a mi canal para más recetas como esta Nos vemos el miércoles que viene con un nuevo video